¡Gracias! 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 Y la ganadora de Fénil de favorita del público fue... ¡Gol! Yolianis, con la valía, el de los campos, quien empezó a la entrega, la fabulosa categoría actor de Big Mom. La ganadora de la categoría de presentación... ¡Gracias! Fue la fabulosa Jasmine. ¡Gracias! 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 La ganadora de la categoría de mejor bañador de la noche es la fabulosa y la experta Cristal. ¡Gracias! 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 La ganadora de la gente que tiene preguntas es la fabulosa Yolianis. ¡Gracias! 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 Desde Ponce Cuentón Rico, hay algo que es Linaida Bicot. La segunda finalista de la noche del hoy, de Miss Puerto Rico, está la domicilice. Yolianis Horabaldía. Yolianis Horabaldía. Yolianis Horabaldía. En nombre de la primera finalista de la noche del hoy, de Miss Puerto Rico, se lo es. Yolianis Horabaldía. 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 Yolianis Horabaldía.